Mentira Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira Mentira, vida, por miel que va por mi piel Mentira, prohibida, debilidad que me domina Mentira, mi vida, no quiero más mentirte, amor Solo te encontré en ese ofrecio de volverme Mentira, vendida, moralidad que me intoxica Mentira, escondida, flagelo que mi corazón no olvida Mentira, las tentaciones destructivas Mentira, mi vida, no quiero más mentirte, amor Solamente me perdí, regreso para devolverte Mi corazón late por ti, dentro de mí Mi corazón nunca dejó tu corazón Mentira, servida, el vino y pan de cada día Mentira, mentira, atrevida, bolero de mi corazón Amarga, saliva, sabor a culpa y agonía Mentira, divina, no quiero más mentirte, amor Soy alguien que encontré en ese ofrecio de volverme a ver Mentira, mi vida, no quiero más mentirte, amor Mentira, mi vida, no quiero más mentirte, amor Amor, solamente te encontré en ese ofrecio de volverme a ver Mi corazón Mi corazón date por ti, dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón nunca dejó tu corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Late por ti, dentro de mí Y busco siempre la verdad Mi corazón Mi corazón Nunca se fue Nunca se fue Muchas gracias. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. La flaca duerme de día Coge mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Con un beso de la placa yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Con un beso de la placa yo daría lo que fuera, con un beso de ella aunque solo uno fuera. 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 Aunque solo uno fuera 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 Flaca, no me claves Tus puñales por la espalda Tan profundo No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaba? Quedará Entre no me olvides Me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también he sido un perro compañero Un perro ideal Que aprendió Malajar Y a volver al hogar Para poder comer Flaca, no me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos, en el centro De la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaban? Quedará ¿Dónde están? Las raíces del amor Gracias por ver el video. 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 Soy vulnerable. Soy un nuevo video. Soy un... 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 Me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella, entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no aún me da miedo. Había sido sin dudarlo la más bella, entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No me sonrojo si te digo que te quiero, si te digo que te quiero. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando. Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios. Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se puede equivocar. Los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar. Sola, sola, en el muelle de San Blas. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas. Y una tarde de abril, la intentaron trasladar al mánico mío. Sola, 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 sola con su amor en mar. Sola, en el muelle de San Blas. ¡Gracias por ver el video! 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 Y como digo yo... ¡Gracias por ver el video! 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 y el dolor ya no puedo compartir tus labios oh amor oh amor compartido amor mutante amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre y siempre tengo que esperar paciente el pedazo que me toca de ti relámpagos de alcohol las voces solas llorar en el sol mi boca en llamas torturadas te desnudas angelada luego te vas otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel de miel vuelve a mi y tu boca duele vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies labios compartidos labios divididos mi amor yo no puedo compartir tus labios que comparto el engaño y comparto mis días y comparto mis días y el dolor ya no puedo compartir tus labios que me parta un rayo que me entierre el olvido mi amor pero no puedo más compartir tus labios compartir tus besos labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Sigue tú con el control Si te estoy robando el corazón No es para dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo Cuando estés seguro De que ya sea mío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otra tequila con sal Si quieres cuéntate mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrarlo A mis amigos Tanta gente quiere decir Quiere opinar y criticar Pero al final Nadie más entiende esta locura Yo a tu lado puedo volar Puedo subir Puedo bajar El amor eterno es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutarlo Lentamente Mientras dura Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otra tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Llevo soñando con tenerte Desde antes de conocerte Ven y dime niña Como, cuando y donde Tu amor es una fantasía Me lo sueño todo el día Y te busco como un loco por la noche Vamos a volar A cualquier ciudad A La Habana O a Quito O a Bogotá Vamos a París Vamos al Perú Voy a donde Tu quieras Si tienes tú Y si me voy a perder Quiero perderme contigo De quien me quiere encontrar Puede venirme a buscar En tu vestido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Ponte tranquila con sal Si quieres muestrarte mal Pero conmigo Francisco Quiero perderme contigo Por que tu kimmy Mi cabrame contigo El pays лы Lo girlfriend Lo esque JIn Que participativo D O є No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No se va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Digo yo quiero todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Y cestos No me digas que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo se me escapa un paso más allá. Fuera de mí, en el umbral del mundo, sin necesidad de entrar. Fuera de mí, perdido en otro rumbo, sin necesidad de volver. Me encontré en un balcón con un ángel celestial que me devolvió mi cabeza. Me explico cómo encontrarla cuando se desprende el alma, conectándola a mi corazón. Y con todo se me escapa un paso más allá. Fuera de mí, en el umbral del mundo, sin necesidad de entrar. Fuera de mí, perdido en otro rumbo. Sin necesidad de volver. Fuera de mí, perdido en otro rumbo. Fuera de mí, perdido en otro rumbo. Fuera de mí, perdido en otro rumbo. Sin necesidad de volver. Sin necesidad de volver. Fuera de mi, perdido en otro rumbo. Fuera de mí, perdido en otro rumbo. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente destira y reprimir el instinto asesino delante del mismo clown Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco No, 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 no No, 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 no No, 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 no A lo mejor resulta mejor así Que el tiempo es muy poco 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 Yo juro que estás ahí delante Yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto Yo juro que estás ahí delante Hace días que te observo Y he contado con los dedos Y he contado con los dedos Cuántas veces te ha reído Y una mano me ha valido Hace días que me fijo No sé qué guardas ahí dentro Y a jugar por lo que veo Nada bueno, nada bueno Sé que tienes miedo A reír, a reír, a llorar, a romper el hielo Que recubre tu silencio Suéltate y ahí cuéntame Y aquí estamos para eso Pa' lo bueno y pa' lo malo Llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Te tiendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más pues Grita Hace tiempo alguien me dijo Cual era el mejor remedio Cuando sin motivo alguno Se te iba el mundo al suelo Y si quieres yo te explico Que consiste el misterio Que no hay cielo, mar ni tierra Que la vida es un sueño Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Te tiendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más pues Grita 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 Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Grita Te tiendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más pues Grita Grita Tú me agarras por el cuello 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 Gracias.